¡Apagón! 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 Este es el apagón ¡Fantales! La fiesta estaba solando y la fiesta algo mejor Oh, andé bailando una noche de color Nadie va a imaginar que pasará lo peor La fiesta se quedó oscura y hay que aprender en el servidor ¡En lo mejor del baile! ¡En lo mejor del baile! ¡En lo mejor del baile! Vino el apagón, seguimos tocando, sí, sí, señor Seguimos tocando madera y tambor, seguimos tocando en el apagón ¡Ay, que nos quedamos sin luz! ¡Apagón! Siga haciendo madera ¡Apagón! A ver trombón, venga, venga ¡Apagón! ¡Apagón! ¡Eso es! ¡Apagón! 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 Quiero, quiero verte mi amor, quiero verte en el apagón Quiero, quiero verte mi amor, quiero verte en el apagón Quiero, quiero verte en el apagón